Bueno, miren, ya estoy muy recuperada, pero les quería contar lo que me pasó. Natalia Ramírez, esta actriz colombiana muy conocida por su papel, de Marcela Valencia en la telenovela Yo soy Betty la Fea, sorprendió a todos y cada uno de sus seguidores al dar a conocer que le detectaron una anomalía en uno de sus pechos. A través de su cuenta oficial de Instagram, esta actriz dio a conocer que tuvo que someterse a diferentes análisis luego de que los médicos encontraran una masita, algo anormal en la zona. Afortunadamente Natalia ya se encuentra recuperada, pero ella misma nos quiere platicar qué fue lo que le sucedió. En mi autoexamen de mama mensual no salió absolutamente nada. Natalia platicó que se realizó sus exámenes de rutina, a los cuales todos y cada uno de nosotros nos debemos de someter cada determinado tiempo. Ella se hizo una mamografía y no salió nada, luego se hizo una ecografía de pecho y nada, hasta que después ahí estaba, esta pequeña bolita, la cual afortunadamente salió que era benigna. Lo bueno es que no tuvo mayores consecuencias, pero Natalia sí nos reveló cuál fue su tratamiento. A ella le realizaron una pequeña biopsia, la cual era el siguiente paso con una pequeña incisión. Le tenían que drenar eso para ver si era bueno o si era malo. Por esa razón en esa zona se le ve algo moradito. El resultado fue benigno y no tuve mayores consecuencias. En su mensaje final la actriz llamó a sus seguidores, fanáticos y al público en general, que se autoexploren. El autoexplorarse, la mamografía, la ecografía, pueden salvar más de una vida. Lamentablemente ninguno de nosotros está ajeno a que le pase algo más. Todo lo que nosotras las mujeres tenemos que hacer para evitar el cáncer de mama es indispensable. Tras este anuncio la actriz colombiana recibió miles y miles de mensajes de apoyo y quiso realizar otro video para agradecerle al público y agradecer a cada una de las personas que se tomó un cachito de su tiempo para poder escribirle un mensaje bonito. No cualquier persona tiene el valor de salir a redes sociales y que se publique en todo el mundo que le detectaron una masita anormal en el pecho. Son temas sumamente delicados y que no se platican en una charla común y corriente. Hasta este momento la actriz ha encabezado múltiples campañas para crear conciencia acerca de enfermedades de mama tanto en hombres y mujeres. Natalia Ramírez Sarana debutó en la televisión colombiana en 1987, pero no fue hasta 1999 cuando adquirió una popularidad absoluta. Esto por supuesto a partir de su papel de villana en la exitosa telenovela Yo soy Betty la Fea. La Morocha de Bogotá encarnaba a la antagonista Marcela Valencia, una persona totalmente opuesta a Betty, quien era protagonizado por la actriz Ana María Orozco. De igual manera ella compartió créditos con la actriz Lorna Cepeda. Curiosamente las dos actrices colombianas trabajaron juntas en Argentina, esto claro después de terminar las grabaciones de Yo soy Betty la Fea. Afortunadamente esta actriz vivió una situación que muchas de nosotras mujeres y algunos hombres a veces nos callamos por miedo, por críticas, a veces lo pasamos por alto. Pero ojalá y el testimonio de Natalia nos sirva de experiencia. En todo momento debemos de hacer autoexploraciones y en ese instante que sientas algo diferente, algo anormal. Acudir con un médico, con un especialista. En este caso no aplica el más vale tarde que nunca. Aquí lo que debemos de aplicar es la frase si lo puedes hacer hoy, ¿para qué hacerlo mañana? Mientras más pronto mejor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.